Hola a todos, hoy vamos a hacer una revisión con Josías de este hermoso libro que se llama Aveluz o Firebird. Es un libro que como muy pocos está en una edición bilingüe, es decir, está tanto en español como en inglés, ahí en el mismo libro. Así que va a permitir también ensayar un poco en inglés. Este libro fue escrito por Brayne McCorkley y Amy Parker. Quizás han escuchado algo sobre este libro si en Netflix han visto la película Inquebrantable, que es justamente la historia de una ilustradora de libros infantiles que llega a perder su esposo. Bueno, si no lo han visto pueden ir a verles una película recomendada. Y hoy justamente este libro habla acerca de ello, Aveluz. Mira Josías, muchos pajaritos, muchas aves. Bueno, Aveluz, como ya les dije, todo está en bilingüe, tanto en español como en inglés, en cada una de las páginas. Historia de Brayne McCorkley y Amy Parker. Había una vez un pájaro bebé. Se llama Aveluz, es un libro bastante hermoso, la verdad, las ilustraciones son muy bonitas. ¿Pero leo? ¿Sí? ¿Quieres que te la lea? ¿Todo? Está bien, te la voy a leer. Había una vez un pájaro bebé, que se llamaba Aveluz. Su mamá le puso ese nombre porque tenía unas plumas naranjas brillantes y preciosas. A Aveluz le encantaba el sol. En los cálidos días soleados... En los cálidos días soleados volaba y volaba más arriba, hasta la rama más alta de todas. Echaba la cabecita hacia atrás y disfrutaba de la luz y los rayos calientitos del sol. Pero, ay, cuando llegaba la lluvia, el pequeño Aveluz gemía y se quejaba. ¿Por qué, mamá? Preguntaba. ¿Por qué Dios permite que la tormenta se lleve el sol? Ay, mira, todos están felices y él estaba así, renegando y quejándose. ¿Está bien quejarse? No, ¿verdad? ¿Renegar? Tampoco, ¿verdad? Bueno, la mamá simplemente sonreía y le contestaba, algún día lo sabrás, mi amor. Entonces miraba a lo lejos como si tuviera los ojos puestos en el sol. Lo sabrás cuando te animes a dar un paseo sobre las nubes. Él estaba así. Y así, una y otra vez, la lluvia caía y una y otra vez Aveluz se quejaba con su mamá. Hasta que un día se desató una tormenta muy intensa y la respuesta de mamá fue diferente. Aveluz, le dijo su mamá señalando las nubes. Las respuestas te esperan allí arriba, pero tendrás que volar hasta ahí y encontrarla solito. El pequeño Aveluz estaba asustadísimo, todavía no había usado demasiado sus alitas y ahora temblaba al ver las nubes de tormenta que lo cubrían. Sin embargo, necesitaba averiguar lo que pasaba allá arriba. No tiene paraguas, acá tenía paraguas, ¿no? Por acá tenía paraguas, creo. Así, una hojita era su paraguas. Pero no, va a volar en las nubes. Y ahora temblaba ver las nubes de tormenta que lo cubrían. Sin embargo, necesitaba averiguar lo que pasaba allá arriba. Tenía que saber por qué Dios permitía que el sol desapareciera detrás de la tormenta. Así que subió, subió y subió, metiéndose en lo desconocido. Pero en lugar de respuestas, el pobre Aveluz solo encontró truenos, relámpagos y un viento recio que aullaba feroz. Tenía miedo de que la tormenta lo hiciera a pedazos. Estaba a punto de regresar cuando sucedió. ¿Qué sucedió, Josías? Aveluz se abrió paso entre las nubes y allí estaba. En ese momento, todo se aclaró. Completamente solo, en medio de la tormenta más oscura, Aveluz vio el sol que brillaba con más fuerza que nunca. Ahí está el sol, pues. Y entonces lo supo. Dios nunca permita que la tormenta se lleve el sol. El sol era tan constante como el amor de su mamá. Y estaba esperándolo allí, apenas por encima de las nubes. El pequeño Aveluz nunca olvidó aquel momento, incluso cuando era un pájaro adulto. Todavía le encantaba disfrutar de los rayos del sol, pero lo más importante era que ahora, como sabía que el sol siempre estaba allí, Aveluz había aprendido a disfrutar también de la lluvia. ¿Ves? Ya no está triste por la lluvia. Ahora le gusta la lluvia. Y aquí hay unos reflexiones. Igual que un libro que les mostré de la Biblia para niñas, este también es de conexión para padres de VIH, niños. Así que tienen versículos para meditar, para pensar. Y algunas cosas también para hacer con los niños, con los más pequeños. Hermoso el libro. Como les dije, ahí está, más cerca para que lo puedan ver. Y si el amor de Dios fuera como el sol, constante e inalterable. Y si un día descubrieras que nada puede separarte de él. ¿Te gustó? ¿Sí? ¿Te gustó el libro? ¿Recuerdas cómo se llama el pajarito? Aveluz. ¿Cómo se llama? Aveluz. Así se llama. ¿Cómo se llama? Aveluz. Así se llama. Aveluz. ¿Cómo se llama el pajarito? Aveluz. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, chao.